Hola, hola, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un majado de maduro. No sé si ustedes alguna vez lo hayan hecho, pero es una receta súper fácil y lleva pocos ingredientes. Vamos a usar lo que es maduro. Si ustedes tienen más maduro, mejor. O sea, no requete maduro, sino más maduro. Bueno, en otros países yo veo que lo llaman plátano macho, pero aquí en mi país es maduro. Ok. También va a llevar queso y mantequilla. Ahorita tengo hirviendo agua con canela. Si usted ve que sus maduros no están súper maduros, les pone unas dos cucharaditas de azúcar. Eso es como para darle un dulzor. Si no, si ellos ya están bien maduritos, no se necesita el azúcar, solo la canelita. Bueno, aquí ustedes pueden ver ya mi agüita con canela ya está hirviendo. Ya voy a agregarle las dos cucharaditas de azúcar porque mis maduros no todos están bien maduritos, ¿no? Listo. Entonces ya vamos a picar los maduros para agregarlo en nuestra agüita. Bueno, aquí vamos a picar los maduritos. Recuerden que hay que cocinarlos con cáscara. Siempre que usted vaya a cocinar y quiere comerse solo el maduro así cocinadito, tiene que ser con cáscara. O sea, le da un sabor diferente y es como que la cáscara le mantiene el sabor del maduro. porque coge otra textura si usted le saca la cáscara. Entonces, no los pelen. Listo. Yo voy a usar esto. Si usted quiere comer más maduro, más majadito, pues póngale más. Pero con esta cantidad sale suficiente. Listo. Ahorita voy a agregar lo que es la azúcar. Ahí, bueno, depende el dulzor a ustedes. Yo voy a poner unas dos cucharadas. Más o menos dos cucharadas. Y voy a agregar los maduros. Si usted ve que le falta agüita, le agrega agua. Si no, solamente lo tapa. Que igual los maduros sudan. Ahí está bien de agüita. No necesitan. Entonces, cuando usted ya vea que los maduros aquí en lo que es la cáscara se sopla, ya están. Bueno, dejamos que hiervan y regresamos en unos minutos. Bueno, ya nuestros maduros están cocinados. Y esto es lo que yo les decía. Que tenemos que ver que el madurito ya así se brota. Es como que crece el maduro. Bueno, cuando usted ya lo ve en este punto, usted lo deja cocinar unos 4 o 5 minutos. El madurito ya está. Aquí lo vamos a pelar. Y para poder majarlo, usted esta agüita, si quiere, se la puede tomar. Súper rico. Y buena para los riñones. Para los que no sepan. Súper rico. Bueno, vamos a llevarlo para majar nuestros maduritos. Listo. Se lo pelamos. Usted no puede pelarlos cuando esta caliente. Déjelo enfriar. Déjelo enfriar. Pero se despegan súper rápido. Están calientitos. Bueno, así usted pela todo su maduro. Y listo para el procedimiento del majado. Bueno, aquí ya una vez que tenemos nuestros maduros ya peladitos, vamos a agregar lo que es nuestra mantequilla. Yo aquí le voy a agregar 2 cucharadas de mantequilla. Pero si a usted le gusta la mantequilla, póngale, no hay problema. Porque mientras más mantequilla le ponga, más rico el madurito. Listo. Aquí vamos a majarla. Ya saben, con un vasito, ya les he dicho, un vasito, una botella, lo que usted tenga, un majador, maje su maduro. Es súper fácil. Y esta receta también es muy rica, muy rica. Si usted ven que es mucha grasa, pues, no le ponga mucha mantequilla y lo enmaja nomás. Y le pone el queso. La mantequilla, lo que pasa es que le da ese saborcito diferente. Y deja la masa más flojita. Y miren, también el maduro, bien madurito, también la masa queda más blandita. Si usted pone maduro así, medio pintón, no le va a quedar igual. Entonces ya sabe, tiene maduro en casa, en vez que se le dañe, haga este majadito. Para un desayuno, una merienda, queda súper bien. O en el momento que a veces da hambre y quiere comerse algo para tranquilizar las tripitas. Listo, una vez que ya tenemos así nuestra masa, vamos a agregar lo que es nuestro queso. Bueno, este queso que tengo aquí es queso de mesa. Usted le puede echar el queso que a usted le guste. Y compramos 50 centavitos de queso. Nos dieron bastantito porque en las tiendas dan la mitad. Y nos quedamos con ganas. Bueno, aquí le vamos a mezclar bien nuestro queso. Para que se integre todo el queso en el maduro. Bueno, este es nuestro majado de queso. Y este majadito también lo vamos a acompañar con una tortilla de huevo. Bueno, voy a hacer una tortillita de huevo. Vamos a poner tres huevitos. Un poquito de sal y le vamos a poner un pedacito de nuestro queso. Listo. Listo. Vamos a batir nuestros huevos. Mientras tanto, vamos a colocar nuestro aceite en el fuego. Bueno, aquí tenemos nuestra sartén. Vamos a colocar aceite. Esperamos que se caliente para agregar nuestra tortillita de huevo. Morelos az Nicolas. Vamos a batir. Vamos a ponerle lo llamo para que se caliente nuestro sartén. ¡Gracias! ¡No se me pegó! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahí. ¡Ja, ja, ja! Que no se debe barato. ¡Listo! Nuestra tortillita ya... ¿Ya está? Ahora sí. Vamos a servir para que ustedes vean como queda nuestro majadito acompañado con una tortillita de huevo. Bueno, vamos a servir nuestro majadito. Ya está nuestro majadito. Y ahora nuestra tortillita. Nos ponemos tres. Ahí le doblamos. Y ponemos nuestra tortillita de huevo. Aquí le pueden poner unos pedacitos más de queso si les gusta. Un poquito más de mantequilla al lado. Y así ustedes pueden ver nuestro majadito. Súper rico y fácil. Bueno, los animo que lo hagan. Y les garantizo que les va a encantar. Una receta súper fácil. Y bueno, chicos. Espero contar con su like. Que se suscriban a mi canal. Y que también me envíen sus comentarios qué recetas les gustaría que les hiciera. Bueno, Dios me los bendiga. Y recuerden que es súper rico. Gracias. 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 Gracias.